Esposa de Héctor Bonilla deja sin herencia a sus hijastros. Después de que se supo la noticia de que el primer actor Héctor Bonilla abandonó este mundo, de inmediato entre el círculo familiar se comenzó a especular quiénes serían sus herederos y a cuánto ascendería su fortuna, hecho que molestó a algunos pues desde hace un par de años su esposa Sofía Álvarez ya había planeado todo para este momento. Y es que en su intención por quedar como heredera universal, Sofía Álvarez obligó a Héctor Bonilla a casarse con ella luego de que ambos vivieron en unión libre por 38 años. Tal estrategia legal le aseguraría a ella que al menos la exesposa del actor perdiera todo derecho patrimonial cuando falleciera. En 1976 Héctor Bonilla se casó con la actriz mexicana Socorro Padilla, famosa por su extensa participación en telenovelas mexicanas. De ese matrimonio surgieron dos hijos, Leonor, quien también es actriz, y Sergio, el cual se ha desempeñado mayormente en el mundo del doblaje. Héctor y Socorro se divorciaron en 1983, pero dos años después Bonilla se casó con Sofía Álvarez y ambos tuvieron otro hijo de nombre Fernando, que al igual que su medio hermano Sergio, también se ha enfocado al ámbito del doblaje de series animadas e infantiles principalmente. Hasta donde se sabe, todos los hijos de Héctor Bonilla se llevan bien y se tratan sin diferencias, pero la que ha metido ruido en la relación familiar es Sofía Álvarez, la cual ya venía preparando el terreno cuando se enteró que el actor le habían diagnosticado cáncer de riñón hace un par de años atrás. Temerosa de que la dejaran fuera de la herencia, Sofía Álvarez le exigió a Sergio Bonilla que se casara con él y la dejara como heredera universal, pues temía que una vez faltando él, en su calidad de concubina tuviera menos derechos que sus hijastros y aún que su propio hijo Fernando. Después de 57 años de carrera artística, Sergio Bonilla logró acumular una fortuna personal que se calcula entre los 4 y 5 millones de dólares, según lo dio a conocer un portal especializado en tasar el patrimonio de los famosos. Aunque es verdad que la fortuna de Bonilla es moderada en comparación a los años de trabajo, lo cierto es que 5 millones de dólares para nada son despreciables, y por eso es probable que ahora Sofía Álvarez y sus hijastros puedan entrar en conflicto por el dinero que dejó el actor. Como es conocido por todos, el mundo del doblaje no paga bien y por tal motivo al menos Leonor y Sergio sí estarían interesados en reclamar una parte de la herencia de la viuda, la cual desde hace un par de años ya se había estado preparando para este momento, pues estaba segura que sus hijastros no se quedarían con los brazos cruzados. Aunque de manera general todos los miembros de la familia de Héctor Bonilla se han llevado bien, tras su partida las cosas pudieran entrar en tensión una vez que se lea el testamento del actor, pues todo apunta a que Sofía Álvarez quedó como heredera universal, situación que a sus hijastros no terminaría por caerles bien del todo.